Hay de ustedes que construyen los sepulcros de profetas a quienes sus mismos padres han matado en esta tierra se convierten en testigos de los santos de sus padres ellos matan al profeta y después hay que enterrarle defendiendo a sus profetas, dejó la sabiduría, Yo les voy a pedir cuentas de las muertes ocurridas, desde Abel a Zacarías hubo sangre derramada, yo quisiera que me digan el porqué de tantas hazañas. ¡Ay de ustedes los doctores! Porque se han apoderado de la llave de la ciencia Que Dios les dio de prestado, no han entrado a ningún lado, ni dejaron que alguien entere, con lo cual quedó probado que no son inteligentes. Comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas, sobre muchas otras cosas, que ni el César daba cuentas. Le tendieron varias trampas, esperando que cayera, como lo hacen los canallas, cuando tienen a sus presas. ¡Gracias! ¡Gracias!